Mejora la afinación de tu voz con estos ejercicios. Hoy practicamos el calentamiento vocal sobre la escala Do menor natural. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante pianista y profesora de técnica vocal. Estos ejercicios son para la voz femenina. Si quieres encontrar más ejercicios tanto para la voz femenina como masculina, aquí tienes mi playlist gratuito Mejor Calentamiento Vocal. Sigue. Repite. Do, Re, Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do. Sigue. Do, Re, Do, Re, Do, Do, Do. Y 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 Otra vez, repetimos Y 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